Aunque se espera una mayor movilización para este sábado, la terminal del kilómetro 9 de la autopista Duarte Lucía es repleta de personas que se transportarían a distintas localidades de la región norte del país. Hoy viernes el flujo de pasajeros aumentó un 80% más o menos que los días anteriores, porque ayer las guaguas salieron normal, pero hoy yo despaché un promedio de 30 y pico guaguas más que las anteriores. Es una fiesta que compartimos en familia. Con mi familia en Santiago. Voy para Donado, pero voy para Santiago. Lo mismo ocurría en horas más temprano en las paradas de autobuses que viajan a Igüe y la Romana. El flujo de pasajeros ha estado bastante, bastante bueno, demasiado pasajeros salieron hoy. Esperamos que mañana y pasado sigan saliendo muchos pasajeros. El flujo de hoy tuvo un 60, un 70%, se aumentó algo, pero mañana se aumenta un 100, un 100 más. Pero en algunas paradas de la región sur, el flujo de personas ocurrió como en días normales. Hoy tampoco. Mira, nada más mira la muerte. Yo ahora para yo, yo tuve que subir en dos turnos, estoy cogiendo dos turnos. Este viernes ha estado lento. No sé si la gente todavía está trabajando. Por lo menos yo creo que mañana, hasta las 12 del mediodía, es hasta esa hora que la gente trabaja. Y a partir de ahí, creo que se incrementa. Para esta época del año, miles de personas salen de la capital para distintos pueblos del país a pasar la Navidad junto a familiares y amigos. También esto sucede para las festividades de Año Nuevo. Janet Fernández, Noticias Telemicro.